Para poder tomar la decisión y completar una tarea, lo primero que tenemos que evaluar es los recursos con los cuales contamos. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el plazo límite? ¿Y qué elementos vamos a necesitar para poder tomar esa decisión? Lo segundo es ponernos metas realistas, saber a dónde tenemos que llegar, objetivos parciales, los cuales podamos ir haciendo un check a medida que vamos avanzando. Y por último, no esperar a que nos llegue la inspiración y las ganas de hacer las cosas. Las tareas desagradables y las cuales postergamos, es mejor comenzar a hacerlas ahora y darle una prioridad lo antes posible. Y ir premiando con otras actividades más placenteras. De ese modo, podremos llegar al fin a decir, listo, tarea realizada. ¡Gracias!